Atiende una población mayormente envejecida. Iniciar como galeno en una zona montañosa es para este joven médico la oportunidad de intercambiar con todo tipo de pacientes. Son muchos los retos que existen porque sales de un ambiente, de un hospital que es totalmente diferente. Estás acompañado de más personas, de profesores que te pueden ayudar, que te pueden guiar. Entonces estar en un lugar alejado, apartado de lo que es la civilización un poco más y verte tú solo en un lugar ciertamente amerita un poco de sacrificio. Por parte del personal y te ayuda a crecer como profesional también. Es un reto que uno tiene que asumir en estos tiempos. El total de población está alrededor de 141 personas. Las principales patologías que se pueden ir viendo son la hipertensión como número uno, la diabetes mellitus, sobre todo la tipo 2, las cardiopatías isquémicas, los asmáticos, hay epilépticos también. Las montañas del Guamuaya cuentan con cerca de 20 consultorios. La mayoría de ellos ya tienen la presencia del médico y la enfermera de la familia. Hasta el momento la cobertura médica está casi completada. Solamente nos falta completar un consultorio que hasta el momento no ha dejado de tener médico porque hemos tomado estrategias y siempre hay un médico allí en ese consultorio prestando asistencia médica. Se les ha garantizado a los médicos todas las condiciones necesarias para que presten asistencia médica allí. Tanto en la vivienda como en el consultorio, ya que por lo menos en la vivienda se les garantizó todo, o sea, los muebles, el refrigerador, la cocina, todo está garantizado. Incluso estamos pensando en poder darles mensualmente una, o sea, como tipo una canasta básica para que ellos permanezcan allí sus 11 días sin tener que preocuparse por la alimentación. Los días restantes servirán para completar la totalidad de las comunidades que hoy no tienen la presencia permanente de los profesionales, pero sí reciben asistencia médica días alternos por médicos que rotan por más de una institución de salud. Guillermo Martínez López, Notisur.